Preferencia a los vulnerables y a los desposeídos. Por el bien de todos, primero los pobres. Desde hace más de cinco años, el lema de Andrés Manuel López Obrador ha sido primero los pobres. Sin embargo, el 15 de noviembre, en el marco de las fuertes lluvias en Tabasco, el mandatario confesó que optó por afectar a los municipios más pobres de su estado natal. Tuvimos que ahorrar de los inconvenientes. No inundar Villahermosa, que el agua saliera por el Samaria, por las zonas bajas. Desde luego, se perjudicó a la gente de Necapuca, son los totales, los más pobres. Ante esta respuesta del Ejecutivo Federal, damnificados de organizaciones civiles y sociales de Tabasco, exigen la creación de un nuevo plan hidráulico para que se resuelva definitivamente el problema de las inundaciones. Ciudadanos y organizaciones sociales como el Movimiento Antorchista han iniciado la recolección de firmas para impulsar una gran iniciativa ciudadana y así el gobierno federal, así como el estatal, destinen los recursos necesarios para la ejecución de un plan hídrico integral que evite las inundaciones en Tabasco. Lo que nosotros planteamos para la solución de fondo del problema de las inundaciones en Tabasco, que no es la única, ha habido varias, es que el gobierno federal realmente implemente, mande científicos estudiosos a que busquen una solución técnica, científica definitiva a las inundaciones. Es decir, a que se haga un plan hídrico correctamente analizado que impida pensar en desviar hacia las partes más pobres, hacia las partes menos, que les reduzcan menos problemas económicos y que realmente se aborde el tema en serio para que el pueblo de Tabasco no se siga año con año inundando. El líder regional antorchista en el sureste mexicano dijo que es necesario cuidar y salvaguardar la vida y el patrimonio de la gente humilde. Por esta razón, el movimiento antorchista ha creado un comité ciudadano de ciudadanos tabasqueños que van a encabezar la lucha de petición y de exigencia para que nunca más este pueblo se inunde. Con información de Saqueo Bautista, reportó para Canal 6, Anthony Esquivel.